Si lo que quieres es no pararte de bailar Ponle atención a lo que te voy a enseñar Si lo que quieres es la noche aprovechar Let's move a party y mi pam, pam, pam Aquí ya el tiempo se deshubo desde ayer Ya no hay regreso, vaina hasta el amanecer Mueve tu cuerpo sin parar Voy a party, dame más Mueve tu cuerpo sin parar Shake it baby, dame más Mueve tu cuerpo sin parar Voy a party, dame más Mueve tu cuerpo sin parar Pero no pares pues Muévelo otra vez Que lo que quiero es que tú bailes conmigo Es tan lo que ser así que muévelo otra vez Porque este party me lo hago solo al derecho y al revés Y ya no queda mucho para compartir Y el corazón no te para de latir Toda la disco lista para comenzar Vamos arriba, dame más Vamos arriba, dame, pam, pam, pam Let's go You get me crazy when you dance esta canción Prepárate porque esta apenas comenzó Mueve tu cuerpo sin parar Voy a party, dame más Mueve tu cuerpo sin parar Shake it baby, dame más Mueve tu cuerpo sin parar Voy a party, dame más Mueve tu cuerpo sin parar Dame más Muevelo otra vez Que lo que quiero es que tú bailes conmigo Es tan lo que ser así que muévelo otra vez Porque este party me lo hago solo al derecho y al revés Si lo que quieres es tú parar de bailar Ponle atención a lo que te voy a enseñar Si lo que quieres es la noche aprovechar Let's go, you get me, pam, pam, pam Aquí ya el tiempo se detuvo desde ayer Ya no hay regreso, baila hasta el amanecer Mueve tu cuerpo sin parar Voy a party, dame más Mueve tu cuerpo sin parar Shake it baby, dame más Mueve tu cuerpo sin parar Voy a party, dame más Mueve tu cuerpo sin parar Si dice como es de bueno Muevelo otra vez Ve la música, ve la música Muevelo otra vez A tu chica Muevelo otra vez Y lo que quiero es que lo que quiero es que tú vienes conmigo Es enloquecer así que muévelo otra vez Porque este party me lo hago solo al derecho y al revés Liheran Hola 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 Hola